Bueno, Horacio, ¿cómo venimos con el tema? Porque también te dedicas al tema de aire acondicionado, ¿no? De aire acondicionado también, incorporado. Hemos escuchado la publi de Horacio Pino, instalador de aire acondicionado. ¿Cómo estamos con el tema de aire? ¿Es lo mismo invierno que verano? ¿Cómo está el tema? Sí, sí, yo me sorprendió porque este invierno, sobre todo, he intervenido más aire que en el verano, prácticamente. Y he colocado más aire que en el verano, no te digo más aire que en el verano, pero lo que pasa es que hay muchos sectores donde no hay gas y y lo usan, lo usan en modo calor, porque los aires vienen frío y calor, la mayoría. Entonces lo usan en modo calor. Y bueno, entonces tenés muchas intervenciones sobre el equipo, en invierno o verano. Obviamente que el fuerte es en verano, ¿no? Sí, 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 seguramente. Pero ¿qué aspecto cuando la gente llama para instalar un aire? ¿No? Y digo, sobre todo en invierno, porque ahora estamos en invierno, pero me imagino ya empiezan a haber consultas también para prepararse para el verano, ¿no? Bueno, eso es lo que, o sea, ¿qué pasa? Me incluyo. Sí. Todos nos acordamos, el que no lo usa para modo calor, ¿cuándo te acordás vos del aire acondicionado? Cuando llegan los calores, entonces te acordás que el aire no te anda o que tiene un problema. Sí. Y ahí se empieza a montar a todos los trabajos. Entonces yo lo que... Todo apurado, después queriendo el aire, ¿no? Yo lo que le recomiendo a la gente que, o sea, ellos arranquen de octubre, septiembre, octubre y busquen y empiecen a decir, bueno, vamos a buscar el idóneo para hacer el mantenimiento. Muchos te llaman con problemas de no me enfría, le debe faltar algo de gas. Le puede faltar gas, pero el 70% es mantenimiento. El 70% de los problemas es mantenimiento. ¿Le puede faltar gas? Sí, le puede faltar gas. Puede tener alguna fuga y eso, pero es recomendable. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan, cuando llega el verano, pleno calor, no tienen que esperar. Ya tienen los aires funcionando. Bien. ¿Viste eso que dicen? No, voy a comprar en el invierno para el verano y en verano para el invierno, por ejemplo. No sé si, porque dicen que no, voy a conseguir más barato. ¿Hay algo incierto en eso? Mirá, en invierno depende ahora de empresas, ahora con este tema de la inflación y todo eso, pero sí, en invierno siempre saben reducir los costos de las empresas de la venta de equipos de aire y si no largan promociones, como te digo, en septiembre, por ahí ya empiezan a largar promociones para el verano. Sí. Sobre equipos. ¿Y qué recomendaciones por ahí se puede tener en cuenta a la hora de uno querer elegir un aire, de comprar un aire? ¿Qué cosas debe tener en cuenta? Estamos en la radio y necesitamos el aire porque en el verano... Bueno, ayer hablamos con Néstor justamente de eso. Claro, yo sé que se nos complicó el verano. Sí, bueno, ayer hablamos con Néstor justamente de eso. Claro. Mucho nos ha pasado un caso que han comprado, hemos ido, lo han llamado para instalar el aire y ya lo tenían comprado. Sí. Y a lo mejor los quedó chico para el ambiente. Sí. Vos tenés que tener en cuenta los metros cuadrados que vos querés refrigerar o que querés calefaccionar. En base a eso se sacan las cantidades de frigoría, frigo caloría que vos necesitás para el ambiente, ¿no? El tema es que si vos compraste el aire y yo voy, yo te lo voy a decir, mirá, vos este aire y preste ambiente, sí, te lo va a cambiar. Sí. Pero no, 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 no es, no, no es lo 100% recomendable. O sea, yo aquí voy, muchos dicen y no tengo mucho prendido porque me consume mucho. Sí. El aire tiene una marcha, el marcha es constante, ¿no es cierto? Sí. Salvo los inverte, que es según lo que necesites, pero un aire tradicional, él tiene una marcha constante y te va a marchar hasta que vos, hasta que llegue el ambiente, hasta que él sense a la temperatura que vos lo pusiste, que son 24 horas, lo que se recomienda. Y si el ambiente es grande y el aire es chico, ese aire te va a marchar mucho. Mucho, 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 no te va a cortar nunca. Sí. Ahí vas a tener el consumo de luz. Ajá. Muchos no compran aire grande, más allá del costo, porque se me ha consumido mucho luz. Sí. Y es un error. Claro. Es un error. Puedes tener un aire grande y puedes, no, no tenés. Vos tenés un aire grande, que vos decís, me abarque bien el ambiente, y es más superior a lo que es el ambiente, a lo que tendría aquí en el ambiente. Ese aire vos lo prendes y te va a marchar, te va a llegar, ponele que el ambiente esté en 20 grados, y lo querés llevar, perdón, ponele que el ambiente esté en 28 grados, y lo querés bajar a 24. Ese ambiente en el lapso de una hora, con el equipo correspondiente, lo bajás a 24. Y te va a cortar. Claro. No va a marchar más. A los 10 minutos va a arrancar, cuando se hace 2 grados más, va a arrancar, y va a marchar 10 minutos más, y se va a parar. Claro. No va a estar marchando permanentemente. Entonces, ese aire te va a consumir menos que el otro chiquito que te marche continuamente. Bien, digo, ahora, vos me explicas todo esto, viste, me está escuchando de la doña Rosa del otro lado, que me dice, viste que agarra el control y lo empieza a toquetear, porque encima está en inglés, viste, el control. Digo, ¿cómo haces para, para, porque esto es un tema ahí, porque vos decís, che, loco, lo estoy poniendo para que es caliente, y está en automático y quede, y al rato arranca, eso es por los sensores, ¿no? Eso, claro, no. Vos, el aire, cuando vos, si ponele que vos lo has tenido, lo apagaste en modo, vamos a lo siguiente, lo prendes. Sí. Si no te das cuenta, en invierno lo prendes a modo frío. Uy, arrancó el equipo y me di cuenta que está en modo frío. Sí. Lo pasás a modo calor. Sí. Me ha pasado, me llaman, no me arranca. Sí. El aire tiene que equipar a presiones, y después recién va a ser el modo a cambio, el modo de te cambia una válvula, que te cambia el sentido de gas, que va a pasar a modo calor. Sí. Y eso lleva un tiempo de 10 minutos, como máximo, hasta que pase. Lo mismo pasa de calor a frío. A frío. Pero eso que vos decís, el control nos han llamado miles porque a lo mejor lo ponen en modo ventilador o el modo, y hay muchas, o que no les No, por ejemplo, mirá, por ejemplo, vamos, ahí está en la casa, viste que en el verano, viste, te dicen que tiene que usar 24. Sí. Está bien esa recomendación de usar 24. Está bien, invierno, verano. Inverno, verano. Sí. Vos estás en el modo frío, en 24. Sí. Lo pasás a modo calor, en 24 también, o cómo es? Sí. Sí, 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 vos tenés que pasarlo, yo recomiendo el ambiente, en el verano, el modo calor. Sí. Es para solo 24. El tema, que vamos a lo siguiente, el modo frío. Sí. Siempre el frío cae. Los sensores los tiene arriba el aire. Sí. El modo frío, el aire frío cae. Sí. Hasta que llegue hasta arriba, sense, vos vas a notar el frío. Claro. Claro, sí, sí. ¿Entendés? Sí, sí. En modo calor, si el ambiente tiene 20 grados, cuando vos pones modo calor, el calor sube. Claro. Entonces vas a tener más calor arriba antes, vas a ensar antes, y vos vas a sentir frío abajo. Sí. Entonces, ¿yo qué recomiendo en invierno, sobre todo? Claro, hasta para que pice caliente más rápido. Claro, ponelo en 26, 27 grados. Sí. Para que vos sientas el calor abajo, porque si no te va a censar arriba, el calor siempre se va a buscar arriba. Sí. Entonces vos vas a tener un cambio de temperatura arriba, o sea, abajo vas a tener 22 grados y arriba ya vas a estar los 24 y ya con el equipo. Claro, claro, sí, sí. Y vas a sentir frío. Entonces ponelo en 26, 27 para que vos tengas el ambiente eso, y arriba vos vas a tener abajo 24 y arriba lo vas a tener 26. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Porque es el cambio, es el característico. Tengo una pregunta, cuanto más frío esté el ambiente, digamos, y a lo mejor no tenés, tenerlo en 26, 27, ¿va a censar más rápido para tomar? A eso vamos. Estamos hablando de una temperatura ambiente de 20 grados. Claro. Si vos tenés una temperatura ambiente de 16 grados, no, ponelo en 24. Está bien, ahí vas a ser bien. Vas a notar vos el cambio de temperatura en el cuerpo, ¿no? Pero yo me refiero, si el ambiente vos está en 20 grados y lo querés llevar a 24, vas a tener 22 abajo y no vas a notar el cambio. Ahora sí, el ambiente está en 16. Bueno, prepárense para el verano. Ahora estamos en invierno, ¿no? Y estamos encima transitando temperaturas, por ahí frías, por ahí se ven un poco de calor, un poco de frío. Escucha, vos que estás del otro lado, usted que es la señora, la jefa que está escuchando del otro lado, agarra el control, ¿viste? Ahora, estás en tu casa. Vos que decís, tengo frío, quiero prender el aire porque me estoy cantando frío dentro de mi casa. Bueno. Poné el control, ¿viste? Poné el control, lo pone... En mode. Que ese mode... Automático. Que tenga el solcito. Claro. El mode, busca la tecla que dice mode, la mayoría dice mode. Busca o automático o el solcito. El solcito, pues, se sabe decir heat, que es el calor, ¿no? Claro, heat, o mucho dice heat, exactamente calor, o el solcito, que no se confundir con la estrella que es del aire. Lo ponen el solcito y le dan temperatura. Veintiséis grados y lo prueban. Después van viendo según como te sientas vos. Claro, claro. Eso lo vas subiendo de acuerdo con como te sientas vos. Bien. Esa recomendación. Y que esté en auto o después uno dice fan y vos le pones un... No, yo lo recomiendo. Va subiendo y no sabés que... Y eso es medio relativo. Yo lo recomiendo en automático. Porque el automático te regula la velocidad del ventilador a medida que la temperatura del ambiente se va normalizando. Te va a ir mermando la velocidad del ventilador, ¿me entendés? Porque por ahí vos le pones un fan fuerte, la velocidad del ventilador fuerte y te tira y te tira una barbaridad, ¿viste? Y vos decís, es mucho. También el automático, te sensa todo automático eso. ¿Qué conviene más? ¿Tener un... Para limbiarnos, por ejemplo, un calefactor o un aire acondicionado? Eh... No. No, no, me tendrá en conflicto con los gasistas, amigo, ¿eh? No, 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 no. Obviamente depende siempre, ¿no? Vamos a lo siguiente, o sea, un calefactor con salida, eso vamos a ser realistas, un calefactor con salida, eh... Es lo más sano. Claro. Es lo más sano y es donde vos tenés una temperatura constante si no lo bajás. Y el aire... Yo sí recomiendo donde no hay gas, el aire acondicionado más que la estufa leña. Primero por los costos de leña y segundo, vos llegás a la... Llegás a tu casa. Hoy en día los aire, los programas, los nuevos inverters, los podés hacer... Los programas, los dejas programados, o sea, aire es común y tradicional, los programas para que te enciendan la hora que vos quieras. Veniste a la casa calentita, pero vos lo prendés a la media hora, tenés la temperatura, tenés a clima la casa, ¿no es cierto? Llegás, cosa que con la estufa o eso no lo hacés. Y hoy los aires inverte bien hasta con Bluetooth y con Wi-Fi, o sea, vos desde donde estés lo podés encender. Claro, claro. Sí, sí, es verdad. Hay aires que vos desde donde estés lo podés encender, así estoy viajando, lo enciendo para llegar. Pero donde no hay gas, sí, recomiendo el aire porque... Pero siempre y cuando, como te digo, calculando las dimensiones del ambiente, porque si no vas a tener un gasto importante de luz. Más vale, más vale. Ahora que viene tan digitalizado todo, ¿no? Es más difícil reparar esas cosas, hay que uno tiene que ayornarse también a eso, ¿no? Sí, sí, sí. Los aires, bueno, los aires inverte, eh... Inverte y los no inverte, pero los inverte son más delicados, vienen con dobles plaquetes, vienen con plaquetes internos, plaquetes externos. Sí. Y bueno, ahí volvemos a que es importante eso, este artefacto tiene importantísimo la puesta a tierra. Claro. Porque esa estática que vos sentís en algunas cosas que ha tocado, no sé si te ha pasado que ha tocado veladero. Sí, sí, sí. Bueno, esa estática es porque no tiene puesta a tierra. Ah, mirá. Si vos tenés la puesta a tierra, es una corriente de fuga mínima, que no tenés riesgo. Pero esa estática vos con una puesta a tierra, la mandás a tierra, no tenés ese problema. Sí, sí. Los artefactos electrónicos, como los plaquetes de los aires, cualquier, las compu, si no tienen eso, la puesta a tierra corres riesgo y se te quemen. Ahí no empiezan a tener problemas. Sí, sí, sí. Ambientes húmedos. No, no, sí, para tener un montón de cosas en cuenta. Cuánta gente que se ha acercado a querer aprender, ¿no? Sí. Un poco de lo que es el tema. Vengo que están tomando matras allá y no traen ninguno acá. Un montón, un montón. No, no, realmente. Sí, pero, por ejemplo, alguien nos está escuchando del otro lado y quieras controlar de ver si tiene todo eso. Tranquilamente, te puede llamar y voy, controlo. No hay problema, voy, controlo. Se hace una impedición, un relevamiento del equipo, como está, y listo. O sea, pero que no se hace un poco mucho, uno llama, no tiene gas, y le acargue gas, y sí, es costoso, y no, depende. El tema es reparar la fuga. Pero no se asusten que la mayoría no es por fuga, no es por falta de gas, simplemente mantenimiento. Bien. Che, acá ya pudiste relevar acá con el muchacho lo que nos haría falta. Sí, sí, estuvimos hablando, estuvimos hablando. El problema nuestro, yo te digo, ni menos, bueno, pasamos frío, nos abrigamos un poco, viste, pero el verano, fue bravo el verano pasado, encima. Y este que viene me parece que va a ser peor. El consumo es impresionante en verano, ¿no? De aire. El consumo, sí, sí, lo estamos viendo a nivel nacional, la demanda que hay, el problema es eléctrico. Sí, hoy en día, yo si saldiera a hacer un relegamiento acá al pueblo, debe haber un, si no me quedo corto, en relación con los que tiene, no tiene, pero debe haber dos aire por propiedad. Más o menos, más o menos. Sí, sí, sí. Sí, sí, y eso es una demanda importante. El verano nadie se, la siesta, sí. Con el aire, el que lo tiene, así la va a dormir, ya se te priva de un aire acondicionado, si lo tenés, y te priva de prenderlo por el gasto de luz. Es como los que, es como los que viajan en auto y tienen aire acondicionado, lo prenden porque le gastan más nasta. Claro. Digo, ¿para qué tienen aire? Claro, sí, sí, sí. Un día, ¿sabés qué viviste? Vi un aire puesto, yo te muestro acá, vos después me van a tener una idea, como quedaba la mitad para un ambiente y la mitad para el otro, ¿viste? Estaba en el medio. Yo también lo he visto. Lo has visto, ¿no? Lo he visto. Eso, eso... No, 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 no es lo correcto. No, no, no. No va a tirar por el otro, no, no. Sí, sí, tiene los flappers que te dicen. Sí. Sí, obviamente vas a tener fresco para acá y fresco para allá, pero no vas a tener el frío. O sea, ese aire no te va a rendir lo mismo que si tuvieras un aire individual para este ambiente, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Ese aire va a tirar para allá y para allá y no te va a terminar censando, no va a cortar bien porque no sabés qué ambiente está... Claro. ¿Te das cuenta? El sensor lo iba a quedar de un lado. Sí. Porque ese aire que está dividido en medio, el sensor lo iba a quedar de un lado. Bien. Y el otro ambiente va a tirar aire y te va a censar este y el otro... Seguro, 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 seguro. Bueno, no, cuántas cosas, la verdad que es interesante, ¿no? Bueno, tenemos que llamar... Néstor llamó a Horacio Pino, ¿viste? Para que nos venga a ver acá el tema del aire. ¿Cómo pueden ser para contactarte? ¿Eh? Para llamarte. No, me llaman, o sea... Está bueno, la verdad que... Bueno, yo tengo tarjeta, pero me llaman al 3582-4074-83 y bueno, y ahí se ponen en contacto por mí, por WhatsApp o me llaman y no hay problema. Si me llaman, que yo no los puedo atender, quédense tranquilos que les devuelvo la llamada. Bien, bien, bien. De no ser que sean privados, obviamente. Bien. Pero yo les devuelvo la llamada, no hay problema. Perfecto. Y estamos a disposición para luego. Bien, estamos porque hay un equipo, ¿viste? Estamos, tengo dos chicos que me acompañan. Dos chicos. Bien. Dos chicos que tengo acá, están ahora, están tomando mate a él. Mirá, te dice que tenemos Instagram también. Ah, sí, sí, tenemos Instagram. Ahí te maneja las redes sociales. Horacio... ¿Cómo te seguimos en Instagram? Dígamelo ahí, Néstor Gómez. Decímelo, que no me acuerdo. Me lo maneja mi hijo. Horacio-Pino, me parece que es. Sí, Horacio-O-Pino. Ahí está. Lo vas a encontrar fácil. Horacio-O-Pino. Ahí está. Y tenemos... Sí, sí. Que pregunte, porque está bueno. Que pregunte, sabe, que bueno, ahí hay una... En el Instagram hay trabajos que hemos realizado. ¿Ah, sí? Sí, sí, hay subido publicaciones de trabajos que hemos realizado, tanto de aires como de instalaciones de casa y eso. Bueno, la gente que ya te ha llamado, porque ya sabe, esta parte... Y la gente que le hemos trabajado... El abuelo es muy bien, ¿no? Son de fierro. Es garantía. Son de fierro. Sí, el Mati y Jesús son de fierro. Mirá vos, che, ¿eh? Qué bueno, qué bueno, che. Y Néstor supo estar en su momento, ¿sí? Claro, contó un montón de historias. Hace un par de años hemos estado haciendo unas obras fuera del pueblo. si tienen que llegar, ¿no? Eso es muy importante. Hemos estado... Hay unas anécdotas con Néstor, mirá que si los pudiéramos contar. Lo bueno es que todo funcionó bien después, ¿no? Ah, todo perfecto. En un momento se habían asustado porque habían dejado sin luz a media región. Realmente, realmente, ¿eh? Ey, te vas a quedar sin trabajo, ¿eh? Bueno. Así que, bueno, Horacio, para que te llamen, ¿no? Ya sea, por el electricidad. Llámeme, para lo que sea. Y por aire acondicionado para que se preparen, ¿no? Vamos, lo vemos. No hay problema. O sea, nosotros vamos, se ve, si no le vamos a cobrar por la visita, lo vemos, le decimos el problema que tiene. Perfecto. ¿Quieres saber el presupuesto? ¿Se le dice el presupuesto? ¿Lo quieren hacer bien o lo quieren hacer? Bueno, pero no hay problema. Bueno, cualquier duda que tenga la gente nos escribe o te escribe en el Instagram porque siempre hay mucho para aprender lo que es electricidad, ¿no? Sí, 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 sí. Es más, nosotros vamos aprendiendo cada vez, o sea, vamos aprendiendo y vamos, yo siempre digo, o sea, con los errores se aprenden y a medida que te va pasando algo vas aprendiendo. Bien. Y constantemente tenés que ir aprendiendo. Última recomendación que siempre me gusta decir esto. ¿Enchufamos algo descalzo o no enchufamos algo descalzo? No, no, no. Nunca, no, no. Nunca descalzo, ¿no? No, nunca, nunca. Por más que vos tengas diferencial, por más que tengas puesta a tierra, todo sea. No, no, no. No conectes nada descalzo. O sea, no, zapatillas de goma y eso, pero no, no, no conectes más allá y que vos tengas la seguridad que tengas. Pero puede fallar. Bien. ¿Entendés? Así que no. No, no. Eso sería antiproducente. Perfecto, ¿eh? Bueno, no sé si alguna vez te lo preguntaban esto, muchachos. Viste, uno pone cargar el celu. Viste, dicen, cárgalo más lejos. Lo pongas al lado tuyo del enchufe. Y no, el problema son las baterías de los celulares. Ajá, claro. El problema son las baterías de los celulares que por ahí, o sea, el cargador por ahí puede fallar que no regula la carga de corte y sigue cargando, cargando, cargando y las baterías no están en un buen estado y esos son los problemas que pasan. Esos son los problemas, creo que fue eso que pasó de los chicos estos de Córdoba. Pobre que se incendió y que habían fallecido dos chicos, pobre. Eso creo que fue por el tema de una compu que la dejaron conectada y le falló la batería. Mirá. Siguió produciendo cargo y la batería en un muy buen estado y explota. Y eso explota una batería y produce un incendio con seguridad. Cualquier cosa inflamable que esté al lado. Sí, 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 sí. Bueno, ahora sí, cualquier duda que tengamos nos vamos a contactar con vos porque sos el que sabe y nos gusta prender de este tema. A disposición para cuando quieras. Muchísimas gracias por haber venido a visitarnos. Y saludo a todos. Gracias, eh. Bueno, a ver si aprenden un poco, muchachos, del otro lado. El Mula ya salió especialista ahí, mirá, de lo que tiene que ver con respecto a la electricidad. Hablábamos de seguridad eléctrica, hablábamos de cosas, aspectos a tener en cuenta y también hablábamos de aire acondicionados. Todo eso lo pueden hacer llamándolo y consultándolo. Ahora se opino que es el que sabe.